El planteamiento es que armar, programar y manejar robots parezca un juego de niños. El Centro Boliviano de Robótica ha puesto en práctica el experimento. Podemos programar que de vueltas, que cuando hicimos con las cajas, hicimos que con estos ojitos vea las cajas y no tendrían que chocar, solo ve las cajas y que de la vuelta. Se usan prototipos internacionales que permiten a los niños, sin entrar a los detalles de la ciencia, participar directamente de sus resultados. Este robot tiene como un martillo que en la computadora lo activamos para que golpee a los objetos que están en su camino. También tiene un sensor de ultrasonido que le permite detectar objetos que están igual en su camino para evitarlos. Según los promotores de la iniciativa, el contacto temprano con la robótica permite que los niños den rienda suelta a su imaginación y creatividad. Les ayuda a resolver los problemas por medio de técnicas como la lluvia de ideas o finalmente la prueba y el error, ¿no? Entonces, mediante la prueba y el error, los chicos, sin darse cuenta, están realizando ciencia. En Bolivia, esta es una experiencia nueva que admite a practicantes desde los 7 años de edad.